Y bueno, como un video de Tío Frank no es un video de Tío Frank sin una timada, pues... ¿Te ponen aquí? Espérate, espérate. Espérate y ese. 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 bichos y se nos pierdan un poquito y les cuento que bueno van a tener que pasar primero por la zona de surf city después de eso por todos los restaurantes que están ahí por el puerto de la libertad luego de eso avanzan un poquito hasta que crucen los cinco túneles de la litoral asegúrate dicho que son los cinco túneles a partir del túnel número 5 siguen un poquito unos 10 minutos hasta que ya van a empezar a ver unos letreros como estos que también en pantalla que dicen que van a llegar en unos dos kilómetros un kilómetro hasta que lleguen a este que están viendo ahorita cruzan a la izquierda siguen un poquito más adelante hasta que vean esto que están viendo igual ahorita no se van a perder siguen otro poquito más adelante hasta que sientan que están llegando como a la playa siguen un poquito más y llegan a este parqueo en el que estamos ahorita dando la introducción así que no se pierden comencemos el vídeo del día de hoy bichos corre vídeo es que onda pichos y bueno dicho les cuento que bueno el hotel misata quizás se lo voy a dejar para mañana porque ahorita está cayendo la tarde 0 y siento yo que es un momento perfecto para venir a visitar en agua así que nos vamos a ir por aquí a ver qué podemos encontrar editor música playera hippie y bueno chicos les cuento que luego de ese pequeño giro inesperado que nos dimos pues no venimos aquí a ver el atardecer y hombre que preciosos aquí voy a estar dejando unas tomas ahorita para que la vea editor música de beautiful sunset y bueno les cuento que cuando llegamos al hotel nos recibieron obviamente en la recepción chicas si ustedes les gustan los chicos de ojos marrones pues aquí los va a tener un chico para que se queden flechadas después de eso nos dio un tour como por el lugar por el hotel en sí y cuando después de eso nos dio la habitación a nuestro cuarto que se lo voy a estar reseñando mañana porque ahorita la luz del día quizás está un poquito opaca y yo quiero que ustedes lo miren así detalladamente pero antes de seguir chicos varios se estarán preguntando tío frank hay alguna diferencia entre Naui Beach House y el hotel de Misata pues les cuento que sí y no Naui Beach House es como un lugar para que ustedes puedan pasar el día en sí ya que bueno el pase de día en Naui Beach tiene un costo de 20 dólares y el hotel Misata es como digamos el hotel en el cual ustedes se pueden hospedar en caso quieran pasar la noche en Naui digamoslo así o sea no van a pasar la noche en Naui sino que a la par pero es como digamos el mismo complejo no son la misma cosa así que bueno también les cuento que por quedarse en el hotel le dan una bebida de bienvenida ustedes la pueden pedir con o sin alcohol pero ya saben que tío frank prueba a toda costa lo posible así que bueno les voy a sacar un poquito más de tomas del atardecer para que las disfruten y seguimos y y y Bueno, les cuento que se llegó la hora de la cena chicos Les voy a mostrar un poco de lo que pueden encontrar por acá Bueno, les cuento que yo me pedí dos taquitos de pollo Y bueno, un aguachiles que yo quedé con ganas de volver a probar aguachiles Desde que fui allá con mi primo mexicano No sé si se acuerdan, pero este aguachiles se ve riqui Y me pedí el respectivo jugo de tamarindo Y bueno, les cuento que también, no sé si es entrada o va cobrado Pero nos dieron como unos platanitos con una salsa rosada No sé qué será, pero... Y es que se pidió Sophie por acá Yo me pedí como unas tapitas ¿Unas tapitas? Ajá, como unas tapas que llevan aguacate, carne Y como retoño de soya, pero así más pequeñito Y un taco de pollo y una soda nueva Una soda nueva que sería... Que es de jengibre Bueno, esto es que no la has probado nunca, bicho Ustedes no sé, pero se llama Caldi Dry O sea, para mí es nueva pues, nunca la he probado Así que bichos, provechito Espérate, que yo me quedé con ganas de mostrarle estos bichos Este aguachiles Que es como camarón con chile Y unas cositas como curtidos Está bueno Bichos, tenemos un amiguito secreto Se va a llamar Andresito Pero bueno bichos, el menú de la cena Se lo voy a estar dejando a continuación Para que lo vean más detalladamente ¡Gracias! 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 Saludereño que se respeta no van a estar dejando limón y chile así en un plato ya saben que toca y su opinión se queda atrás está bueno al día siguiente y bueno chicos vamos arrancando un nuevo día aunque no les miento nos hemos levantado un poquito tarde pero vasos de caja como estaban cómodas yo le siento que me quería quedar ahí hasta las 12 pero tenemos que ir por el desayuno y antes de eso se hizo como una reserva de paseo a caballo porque cuando ustedes se quedan aquí se quedan aquí les incluye un paseo a caballo también lo único es que lo mejor es que lo agenden porque tienen una cantidad máxima como de paseos que dan al día por el caballito por el cuidado del caballito bueno quiero hacer un paréntesis pichos que los que también adquieren el pase de día también pueden subirse al caballo así que mejor venir temprano así que bueno si quieren subirse al caballito vengan temprano que vamos a ver si logramos agarrar el caballo y enseñarles un poco de del desayuno y bueno chicos les cuento que antes de subirnos al caballo nos vamos a dar el respectivo desayuno que es el desayuno que viene incluido por hospedarse aquí que bueno trae huevo revuelto aunque puede ser huevo estrellado frijoles fritos plátano aguacate tortilla tostada y cuajada así que bueno si ustedes no quieren este platillo y quieren un otro pues ya el otro platillo que ustedes pidan va a ir por su cuenta pero bueno vamos a darle con todo provechito bicho y bueno si ustedes quieren venir bichos no sólo a la playa menos que tengan un cuerpo bueno si ustedes tienen un cuerpo macizo esbelto rocoso no como el mío que está como un poquito aguado gelatinoso pero bien quita vamos a hacer un poquito de ejercicio les cuento que tienen estos bichos un jean que se llama jungle jean para los que les gusta la fuerza brutal se ponen aquí pero es que mucho peso para mí pero editor música de ignacio tenemos por aquí una barra me mareé donde la verdad se ven grandes pero pesan un poquito menos pero es hora del saboreo de las o si vamos con esto hasta que hay un poco de perro no voy a hacer un puerto del otro lado a tener cuidado me está retando las dos si pesa tenés cuidado amor vamos vamos bicho vamos 6 repeticiones va representando al body tech descanso descanso aquí no me ven me ven algo verguiado pero de la pancita pero bajo esta grasa bicho hay un cuerpo que espera algún día despertar y de curar sus bellos rostros pero me quedo un día bicho pero es que siempre que estoy haciendo la dieta se me atraviesan unas pupusas se me atraviesa una burger pero bueno démosle que si no Bueno, el cuento dicho es que Sofi se va a subir al caballito. Él se llama Tabaco, y aquí se llama cobertura, solo cruce las piernas, no tengas miedo a Tabaco. Y bueno, les cuento que también encontramos uno de estos juegos que, bueno, es como esas almohaditas que tiene Sofi las tienen que meter en este hoyo. ¿Va? ¿Con todo ya? Última. Esta Sofi tiene buen pulso, ya vi. Y también tiene una de estas voladas que, bueno, yo solo las he visto en unas parties de Brasil, así que editor música de carnaval, vamos a ver si logramos pasar. ¿Va? Para que vean que a los 30 años, con un cuerpo de 18. No lo logró, pero es porque Sofi es más chiquita. Bicho, casi me olvida que si ustedes quieren reservar estas camas, nos contaban que para reservar tienen que consumir 100 dólares en el restaurante. Así que por si tenían esa duda, pues hoy se la resolvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, les cuento, bicho, es que ahorita lo que muchos quieren ver es el cuarto, así que nosotros nos hemos quedado en este que están viendo por aquí. Así que bueno, ahorita se los vamos a enseñar. Y bueno, les cuento que al entrar lo primero que van a encontrar es una camucha. De verdad, sí está bastante grande. Yo creo que esta va Sofi es un tamaño king. Creo. Yo calculando creo que sí, pero después tengo una camita por aquí. Luego de eso van a encontrar un sillón por acá y otro sillón aquí a mi derecha. Después tenemos como una mesita, aunque lo curioso de esta mesita es que se mueve por si quieres andar la mesa en este sillón o en este. Por aquí después encontramos como una mesita donde bueno, cuando ustedes vienen van a encontrar estas botellitas, Diego, que están viendo por aquí. Y un pasito, aunque tengan cuidado con este vaso, bicho, porque aquí no lo ven, lo ven bien al suave, pero aquí tiene un plástico. ¿Ya lo vieron? No ven que yo me serví agua y casi que la mitad de la botella se me cayó porque ese plástico yo lo miraba invisible. Encontramos por aquí un minibar. Aquí van a encontrar un juguito, una galleta, Gatorade. También encuentran Coca-Cola, Corona, bueno, de todo un poco. Pero esto sí dicho no va incluido con el precio que ustedes pagaron en la habitación, sino que si agarran algo de aquí pues tengan en cuenta que se lo pueden cobrar. Quiero recalcar también que esta habitación es como el estilo de la Sofi. Para los que aún no han caído, ¿cómo podemos describir tu estilo, Sofi? Como minimalista o algo así. No sé como qué nombre, como chica tumblr. Así que bueno, si ustedes tienen una novia que le gusta este estilo chica tumblr de páginas minimalistas, pues esta habitación le va a gustar. De pintor. De pintor. Tenemos aquí, a ver si casi se me olvida. Por aquí tenemos un, parece espejo, o sea es un espejo, pero también es un, como un armario. Nosotros aquí hemos puesto nuestros tiliches para hacer estas tomas porque si no hubieran salido... Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo se salió? Ustedes saben, muy chiquis, cuando uno está acostumbrado a no andar en estos hoteles de gusto, pues esto lo sorprendió. Yo me asusté un poco. Y tenemos por acá el baño, aunque les digo que el baño es casi que la mitad del cuarto, si es enorme. Tenemos el bañito por aquí, cuando ustedes entran van a encontrar unas toallitas aquí. Otras toallitas que están así como en un rollito por acá, dos papeles higiénicos, el inodoro y esta, creo que es la ducha, no sé, más rara que he visto. Está bien bonita, pero bueno, por si ustedes tienen la costumbre de deslizarse en el baño, pues con estas piedras, no se van a andar deslizando. Tenemos por aquí que les traen champucito, creo que uno va a estar champú y el otro acondicionador. Y cuando tienen estas dos pedillas, tengo entendido yo que es agua caliente y agua helada, ¿no? Así que buena decisión. Y por aquí tenemos el lavaman, por aquí con unas gavetillas, por si ustedes quieren, no sé, poner cualquier cosa, una toalla y el espejo para que vean su bello roto al despertar. Y les he dejado lo más chivo para el final, les cuento que bueno, por lo menos esta habitación, bicho, hasta les voy a decir el número, habitación número 6. Tienen una vista increíble a la playa UTIM. Bien. Y bueno, para los que se preguntan qué precio tiene esta habitación en la que estamos nosotros, pues tiene un costo de 187 dólares. Y bueno, también hay otras habitaciones en el Hotel Misata, pero esta sí, bicho, les debo el precio. Pero por lo menos esta es la que nos estamos quedando nosotros, pues tiene ese costo. Es para dos personas. Y bueno, si ustedes quieren saber el precio de las demás habitaciones, pues me imagino que si ustedes les preguntan, pues ellos se les van a decir. Es decir, les voy a estar dejando el Instagram de los bichos para que les escriban y les hagan todas las consultas que ustedes tienen. Así que ahorita también vamos a ir a explorar la zona del hotel. Porque les cuento que tiene bastante senderos por si ustedes quieren ir a caminar. Tienen una que otra cosita por aquí. Y tiene una piscina. Así que, démosle. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, les cuento que ahorita se llegó la hora de ir a darles el tour del hotel para que vean más o menos cómo está la onda. Y bueno, yo me he fijado que el hotel tiene como una decoración así tipo, como que uno estuviera en la jungla, como que uno estuviera en la playa. Como que uno estuviera en un lugar, es que como les digo, como caluroso pero húmedo a la vez. Y ya van a ver que es verdad. Así que, démosle. Y bueno chicos, les cuento que bueno, desafortunadamente a lo que es el club de Nahuay, donde está esta piscina que están viendo ahorita en pantalla, pues no pueden entrar menores de 18 años. Es decir, bichos tienen que ser legales. Así que, bueno, si vienen, menor de 18 años, los van a poner en esta piscinita que están viendo ahorita. Es porque es un poquito más pachita y bueno, no sé, son políticas del lugar bichos. Así que, esta piscinita que están viendo ahorita es más que todo como para las bendiciones. Así que, bueno, si tenían esa duda, pues los niños pueden estar en lo que es el hotel de Misata, pero no pueden estar en el club de Nahuay. Aunque bueno, yo creo que si unos bichos que tienen 16, 18, 17 ya ven medio cachuas, así bien chulos. Pero que pasan desapercibidos, pues les pidieran el duit. Quizás les piden el duit. Soque chulo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como un video de Tío Frank, no es un video de Tío Frank sin una timada, pues. Bichos, ¿se acuerdan de esta botella de agua que les enseñé cuando les mostré el cuarto? Donde, bueno, cuando ustedes vienen van a encontrar esta botellita de agua que están viendo por aquí. Ah, pues, esta botella, les cuento que yo pensé que eran de cortesía, pero no lo son. Ahí donde ven bichos ahorita que pasamos a hacer el check-out, pues nos cobraron $2.50 por cada botella. Y yo me chupé las dos, o sea que me cobraron $5 pesos por esa botella. Lo raro es que en el menú del minimar, pues no aparece la botella. Yo personalmente pensé que eran de cortesía porque tampoco aparecían en ese menú. Así que si ustedes vienen, no se vayan a andar chupando estas botellas porque me jaten por $5 pesos. Bien, me compro unos 3 galones de agua. Lo que miro chivo es que, bueno, después de usar el hotel, pues también le dan chance de usar las instalaciones. Así que, como no me he metido a la piscina, vamos a ir a zamparnos a ver qué tan fresquita está. Dame bichos, les cuento que por aquí hay una red donde está aquí el compadre. Ustedes se pueden ir a tomar unas fotos bien bonitas, así que para que lo tomen en cuenta en su próxima venida, pues se pueden poner en esta red que está por acá, para que se sientan así, tipo hombre araña. Y bueno bichos, ahorita me he zampado ya. Me fui a echar una ducha, miren rica la piscina por aquí. Toda la gente por allá echándose un bronceado. Bueno, esta es la ducha en la que les dije que se tenían que bañar, pero bueno, ya demasiado. Así que bueno, estamos ya aquí refrescándonos. No está tan helada como yo pensé, pero creo que es porque el sol incandescente está iluminando mi rostro. Así que vamos a hacer unas tomas acuáticas para hacer la prueba de purificación bichos. Es algo nuevo que vamos a implementar en el canal. Vamos a meter con la GoPro abajo del agua y si se ve clarita es porque el agua está potable. Hasta se la pueden tomar. Bueno bichos, el nivel de puracidad está 9 de 10. Bueno, si ustedes quieren venir a echarse un bronceado, pero sin salir de la piscina, pues aquí han puesto como una de estas camas en la piscina. Yo me eché un bronceado, pero de unos 5 minutos porque después ya no aguantaba el pellejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como todo inicio tiene un final, vamos a ir despidiendo el video del día de hoy bichos. Si ustedes quieren ver lugares similares a Naui, pero que sean privados, digamoslo así, o sea, un ranchito casi igual a este, pero un poquito más chiquito, pero más así como para que ustedes vayan con sus cheros, con sus familiares. Les voy a estar dejando el video por aquí o si no al final. Y bueno, cuéntenme si ustedes han visitado Naui Beach House y qué les ha parecido. Así que bueno, no olviden dejar su like bichos, no les va a costar nada. Vieran que esta temporada playera me siento bien rosado, casi que bien bronceado. Pero bueno, espero que estos videos les estén gustando. Solamente les pido así potes un like. No les va a costar nada. Un like para este pobre señor. Y déjenme aquí en los comentarios qué les ha parecido. Si están nuevos en el canal, pues aquí abajito igual está el botón de suscribirse, no les va a costar nada. Nos despedimos bichos hoy sí, pórtense bien. Al final del video igual les voy a estar dejando una lista de reproducción con hoteles de playa que ustedes pueden visitar o si no igual. Ya saben que están dejando por aquí. Solamente le dan clic y ya. Y antes de terminar, ya sé que hablé demasiado, pero muchos de ustedes me han estado diciendo que a veces YouTube no les notifica cuando se subió un video. Pues aquí abajito hay como una campanita a la par del botón de suscribirse. Solamente la apretan ahí y YouTube les va a estar notificando cuando subamos un video. Así que nos despedimos bichos, pórtense bien. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.